. Me perdé de desde el video de juego de Spokka. Cuando Blankton dice, Hey chicos, puedo... Hey chicos, puedo soñar con vosotros. Good job. Yo voy a cerrarme a los huesos Aquí hay un medic en el otro lado De esta puerta ¿Por qué? ¿Por qué eres tan raro? Tienes que ser un hombre F***n' español ¡Ay p***n! ¡Vamos a coger! Tu buen se cayó No me tocó andar No sé cómo ¡Cuidado! Y ese me va a llenar ¡Ese me va a llenar! ¡No! ¡Vamos a 98! ¡Vamos a nada! ¡Gracias doctor! ¡Médicos! ¡Salve! ¡Gracias doctor! ¡Estoy listo para la carga! ¡Pero si muero! ¡Dopнее! Tiene la OmF tea ¡Jajaja! ¡Tiene esco moderation relevante! Y quizá viene alguien por acá ¡Sí! ¡Sí viene! ¡Ahh! ¡Ah p*** la wea! ¡Estaba bien! ¿Qué pasa? ¡Carajo! ¡Carajo! ¿Carajo? ¡Carajo! ¡Carajo! Espera, espera, tengo que ver algunos españoles. ¿Están brazilianos o españoles? No, chiles. Chiles. Ok. ¡ERF, pero no! No, el primer hacker. ¡Claro! No, no te cuento. No, no te cuento. ¡No, no te cuento! ¡Okay! No te cuento, no te cuento. ¡No, no te cuento! ¡Shh! ¡Es igual, no te cuento. ¡That es igual, no te cuento! hehehe yo nigger yo emi bren i am white you are black nigger nigger you are black no i am white oh my god i killed you Bro, negar, negar ¡Mamito, Bullshit! ¿Ya es como un안�ático? Ya no te gusta chacopura, ¿Es tan fácil para matar? Kex Es tan fácil para matar, man No me apae ¡Te apende cor de cor! ¡Te apende cor de cor! ¡Esta apende cor de cor! ¡Me apae cor de cor de cor! ¡Esta apete cor! Miren, entonces como el rey ¡Ahhh! ¡Vamos! ¿Mi hermanos? ¿Mi hermanos? ¿Tú un hacker? ¿Tú un hacker? ¿Tú un hacker? ¡Refor! ¡Distán! ¡Distán! Yo te te hechamos Yo te hechamos Yo te hechamos Te hechamos ¡Vete a pé! ¡Vete a pé! ¡Vete a pé! ¡Vete a pé! ¡Yo te hechamos! ¡Tú te hechamos! Así que podías ver que te hechamos Ya salí con juguito, repitieron tanto que... Ya no me da gracia. Ya no me da gracia. Ya... Gracias, gracias, gracias. La puta madre, cabajo, fucking nigga. Ay, España. Hijo de puta. Cuidado, hijo. Que me asustaste, güey. Soy corto. Spy, spy. Oh, spy, 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 spy. Oh, como... Ay, huevo, la pucha. Ahí sí. Gracias, amigo. Oh, asustó. La, 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 la. ¿Cómo tiene una explicación? ¿Eh? ¿Cómo tiene una explicación? Se me olvidó. A.T.C. Around the world. Te curo, te curo, te curo. Te curo, te curo. Oh! Oh! No, no lo maten. Alerta, capturan nuestro último punto de control. Chucho. Alerta, el último punto de control es... Oh, amigo. Oh, no te creo. Me deja pasar. Un tremendo barato que me he metido. Sí. Está yo en ese, Kenny. Da, ja, 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 ja. Cosa, rezarba el liger este. Ja, 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 ja. Jaja, salí, 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 noooo. Jajaja. Hoy se murió, solo, ja, ja, ja. Jajaja. No, amigo, cuarenti... Uh. Vuelvo a sartén Ay dios Nos pudo haber matado fácil Lala Hola negro Hola Joder Hay que mover el cacharrer ¡Aquí está rápido! No, pero que dice eso Ay que hace ¿Todo bien? No, 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 no No, no No, no, no No, 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 no La curación Uy dios Cuidado Está negro acá Se mata a son Ven acá Ven acá A ver No, por casualidad Vos no eres el scout disfrazado ¡No! Toma ¡Te cura, te cura, te cura! ¡Cúrame, curame! ¡No! ¡Oh no! ¡Juegas! 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 ¡Cuidado! ¡Oh! Ya te cura, te cura No, eso, segundo Permiso ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Qué sé! ¡Qué sé! ¡No! 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 ¡Ese mata encima! ¡No! ¡No! ¡Plase! ¡No! ¡No! ¡Tú! ¡Geneer! ¡No! 2 otra que dallas est capturan el punto de control 1 de bocura que raro bueno No lo veo, que raro A ver, ahora Ahora si, gracias Alerta, captura nuestro Ahí va Alerta, captura nuestro último punto de control Uy, se me salieron las puertas Me está dejando el descalto Todo al mismo tiempo Y que trece Menos malo No, 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 no No, no, no No, 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 no Puedo abrir la puerta Puedo abrir la puerta Oh Hijo de puta Estaba cansado El puta El punto de control Uhhh El punto de control Uh Uhhh 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 Uy, se podía abrirlo Ohhhh No sabía Uhhh 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 Como bueno ese Uhhh ựaf Duat Uhhh